El sueño de llegar a Europa A una regularización masiva como el 2004 A una vez han oído hablar ustedes de los pisos maternos A la ancha la llegada incontrolada de cientos de inmigrantes Y el mundial es ilegal Lacidamiento de los inmigrantes en los centros de comidas ilegales Ilegales, 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 ilegales Los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme En las cuestiones sociales, en todas las cuestiones sociales Y también en la inmigración Pueden ser medios de información, medios de desinformación O incluso de ocultamiento y manipulación directa Porque de ellos depende la construcción de imágenes sociales El tratar la inmigración como problema, por ejemplo Como avalancha, como delincuencia Todas esas asociaciones van construyendo una percepción social Una imagen social La percepción negativa va calando hasta el punto De que algunas personas ya asocian inmigración No con delincuencia, sino incluso con bandas organizadas Esto es un disparate mayúsculo Debería ser inaceptable Pues mucha pobreza Y delincuencia también bastante ¿Qué te voy a decir? Casi todo negativo Alguno positivo, pero casi todo negativo No te ve mucho a la tele Está enganchada a la pantalla cuadrada Y se lo creen todo No, yo creo que es verdad Bueno, lo que se ve es que hay un descontrol total De lo que realmente es la inmigración Que no hay ningún tipo de control Como inmigrantes que somos No nos afecta en lo que piensa la gente Ya cerca de nosotros No, creo que son verdaderas porque se ve en el ambiente Hay una superpoblación que está creando por todo esto No creo que sea tan drástico O sea, que llegan muchos, evidente Pero que todo lo que llega sea malo, pues no Algo de rebeldad tendrá Cuando están todos bastante apurados a día de hoy Pero como los de dentro también estamos apurados Es que es una metida un poco peligrosa Claro, que al venir aquí No tienen papeles para trabajar Y nada Tienen que comer Tienen que bricarse a robar Se ponen a pedir Pero no a robar Cuando pasa una anciana por ahí para el mercado Y le quita el bolso Eso tampoco hay derecho, ¿no?